Si bien es cierto, también no fue brillante el partido de ayer, fue un partido de inteligencia, creo que los muchachos manejaron bien el entorno, la situación, el mismo campo que es pesado, es muy complicado, y sobre todo porque tuvimos que hacer algunos cambios ayer mismo durante el partido para el viernes, porque el viernes vamos a tener jugadores que nunca vamos a Ayer jugó Humberto y jugó Arroyo también, entonces es bueno, porque también van saliendo gente joven que no han tenido casi participación en el torneo anterior, pero fuimos un poco el plantel, entonces fue con la intención de que ellos ya jugaran, estaba también el tripa que lo habíamos considerado para jugar, pero bueno al final tuvimos que hacer un movimiento con la lesión, el golpe de Iván y aparte la amonestación, y bueno pues contento en ese sentido ahora nos está faltando, como equipo ahora viene el viernes, es un partido importantísimo para nosotros, y vamos a tratar de ganar el primer partido de la semana. Surge una victoria sí, porque al descansar, se echa cuatro, el descanso, luego nos vamos a reponer, estoy seguro, pero de todas maneras tenemos que ir acelerando los procesos para encontrar los puntos, y posesionarnos en la tabla mejor, entonces es muy importante un rival que viene de líder y que aparte no ha recibido gol, entonces yo creo que el equipo está trabajando con mucha intensidad, muy bien, y esperemos que venga la gente al partido, pues el otro día volvimos a meter tres goles, y qué lástima que también metimos uno en contra, y entonces se nos complicó la victoria, pero vamos a tratar de darles la primera victoria de este torneo y darles muchas más, entonces así lo tratamos de hacer el año pasado, creo que hemos sido recompensados con su asistencia y que cada día vienen más gente, entonces esperemos que ahora que vamos con el líder, pues la gente esté aquí con nosotros. es un equipo muy distinto. Es un equipo muy distinto. 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 Gracias.